Te vas a divertir, vas a bailar, a enamorarte. Este sábado 28 de mayo en Confitería City presentamos un evento por primera vez en Capilla del Monte. Reunimos dos grandes exponentes de la música local. Lo mejor del folclore con la banda revelación de la zona, Orejano. Ya me voy cantando, Orejano. Quiero guardar. Y toda la onda del show de Diego Guzmán. Juntos en una gran noche. Juntos en una gran noche. Entradas limitadas. Reserva la tuya en Parador Tabac o llamando al 03548-578969. Sábado 28, Grupo Orejano y Diego Guzmán en Confitería City.